Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se le va a poner malita Y la mueve el tiburón, y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y tarzana de la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita, el ritmo de esta canción Para que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se le va a poner malita Y al ritmo de la cumia Y moviendo la colita Y la mueve la ballena, y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Para que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se le va a poner malita Yo sé que espera Para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita Esa de moda Ay, mover la colita Es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha Síguela A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueven se le va a poner malita Yo sé que espera Para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita Esa de moda Ay, mover la colita Es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha Síguela Muchas gracias